¡Suscríbete al canal! Son juegos que generalmente hacen mucho énfasis en contarnos historias que están muy bien llevadas, tienen argumentos muy trabajados y son juegos que generalmente son muy redondos. Y Quantic Dreams ha formado ese sello que conocemos como Spotlight y bajo ese sello el estudio Parallel Lines ha traído un videojuego sumamente interesante. Hoy os quiero hablar de Under the Waves, un título que nos va a sumergir en el océano para contarnos la historia de un buzo que tiene una historia personal que le lleva a aceptar un trabajo de esos que no quisiéramos ninguno de nosotros. Es una historia muy personal, es una historia que cuando la juguéis estoy seguro que en más de un momento os va a hacer estar a puntito de soltar una lágrima y es un videojuego que me parece muy completo. Debéis de saber que estamos, pues lo he dicho, en un juego que se hace un énfasis especial en contarnos una historia con una narrativa súper bien llevada, pero que no es un Walking Simulator, ¿vale? No se olvida de las mecánicas jugables. Podéis ver el video tranquilos, no os voy a destrozar ni os voy a hacer ninguna clase de spoiler porque me parece que el 90% de lo importante de este Under the Waves es conocer de primera mano la historia. Por lo tanto, si os gustan este tipo de juegos y habéis jugado a otros juegos de Quantic Dreams, no os mováis de aquí porque este Under the Waves es una auténtica joña. Nos ponemos en la piel de Stan, un buzo que acepta llevar a cabo una complicada misión que va a durar más de lo que le gustaría. A este camino le lleva al intentar superar una pérdida personal ya que considera que estar aislado del resto del mundo es la mejor manera de pasar página en su vida. Sus compañeros de misión en la superficie le alertan de que pasar tiempo aislado puede acabar pasándole factura psicológicamente hablando, pero Stan no escucha los consejos. De aquí en adelante viviremos una aventura en la que mientras Stan trabaja también vive una evolución personal que os aseguro os va a tocar el corazoncito en más de una ocasión. Y es que la carga argumental de este Under the Waves está muy bien llevada. El programa es capaz de combinar perfectamente momentos de trabajo del protagonista con momentos mucho más íntimos en los que nos va a hacer un nudo en el estómago. Nos vamos a encontrar con una ambientación retrofuturista basada en unos supuestos años 70 en los que el nivel de detalle está muy bien cuidado. La recreación del fondo marino está muy bien llevada, las especies marinas, las plantas y montones de secretos hundidos harán que explorar sea todo un deleite para el jugador. Una de las partes que más me han gustado es todo lo relacionado con la exploración bajo el mar. Podremos salir de nuestra base submarina y comenzar a investigar todas aquellas cuestiones que nos hayan comunicado por radio. Tendremos que estar muy atentos a nuestras reservas de oxígeno para recargar nuestros tanques con depósitos extra que llevaremos o anticiparnos para volver a la seguridad de nuestra base. Cuando necesitamos desplazarnos distancias más largas podemos hacer uso de Moon, un pequeño submarino en el que controlaremos mejor nuestras reservas de oxígeno y será ideal para llegar a zonas que nadando serían más complicadas. Aún así la opción la tenemos ahí y podremos movernos bajo el mar con total libertad, algo que aporta al jugador una sensación de exploración y libertad muy bien tratada. Se transmite de una manera estupenda esa sensación de que podemos movernos por un medio desconocido que en determinados momentos se puede llegar a mostrar hostil. Podemos ir siguiendo el hilo de las misiones pero está genial cuando decidimos perdernos por los fondos marinos para recoger materiales, descubrir lugares secretos o investigar criaturas marinas que están en su hábitat natural. Puedo deciros que estos momentos se me han hecho incluso relajantes en algunos puntos de la aventura. De todas formas debéis de saber que aunque estamos ante un videojuego en el que se le da prioridad absoluta la historia que nos cuentan, no estamos ante un walking simulator por lo que tenemos varias mecánicas jugables que son interesantes y están bien tratadas. Stan tiene que realizar las tareas necesarias del día a día y cumplir con el trabajo que le asigna la empresa que le ha contratado. Así tendremos que arreglar objetos, investigar zonas, enviar información o recoger recursos, entre otras muchas cuestiones. Podremos emplear el tiempo que queramos en todas estas tareas ya que no tenemos por qué avanzar en la trama principal y si nos gusta la ambientación este es un videojuego ideal con el que desconectar y disfrutar del fondo marino. A pesar de ser una curiosidad me parece muy importante contaros que el Under the Waves han colaborado con la compañía Surrider Foundation Europe que es una compañía que hace recogidas de basura de los océanos, está muy metida en todo este tema del cuidado medioambiental, del cuidado de los océanos y en el juego esto se plasma muy bien porque constantemente vamos a estar envueltos en trabajos de recoger materiales, de recoger desechos, de limpiar ciertas cuestiones, no os quiero romper mucho la historia pero me parece que es un medio ideal, el medio del videojuego para transmitir a los jugadores esta clase de mensajes. Tened en cuenta que el videojuego es un medio que llega a gente de todos los rangos de edad y pues bueno, es una manera de llegar a un amplio conjunto de diversas personas y plasmar un mensaje que es realmente importante la limpieza de nuestros océanos, mantener ese medioambiente con la máxima salud posible. Dicho esto y volviendo a Under the Waves, me parece que en este juego han sabido dar con la tecla exacta entre la combinación de contarnos una buena historia, muy bien labrada, muy bien hilada, muy bien llevada y tampoco olvidar las mecánicas jugables que hacen que estemos viendo una película me parece que el equilibrio está ahí, está muy bien tratado y a mí es un juego que me ha gustado mucho si os gustan los juegos de Quantic Dream, los juegos que hemos mencionado al principio como Heavy Rain o Beyond Two Souls es un juego muy en la línea, es un juego que me parece que termina de una manera muy redonda me parece uno de esos juegos que cuando terminas te dejan esas sensaciones de que has estado ante algo importante me parece una recomendación absoluta y además para los que sois amantes del formato físico que sepáis que lo tenéis disponible a un precio muy correcto, a en torno a unos 40 euros en formato físico para Playstation 4, Playstation 5, las consolas de Xbox y en formato digital para PC y todos los sistemas actuales. Dicho esto, pues bueno, para mí es una recomendación absoluta es un juego que ya conocía, es un juego que ya me habían recomendado y es un juego que tras probarlo pues bueno, simplemente corroborado que estamos ante un juego en mayúsculas que no dudo en recomendaros ni un solo momento. Dicho esto, ahora os quiero leer a vosotros quiero saber qué os parece esta en The Waves, si lo conocíais, qué opinión tenéis, si lo habéis jugado si os vais a animar, etcétera, etcétera. Y por aquí arriba tenéis mis redes sociales tenéis la cuenta de Twitter, donde voy poniendo cositas del mundo del videojuego esa cuenta de Instagram, donde vais viendo cosas que hay en mi colección y ese grupo de Telegram donde todos sois bienvenidos para hablar conmigo directamente y para hablar también con otros miembros de la comunidad. Dicho esto, muchas gracias por darle al like por compartir el vídeo y nos vemos muy pronto en una nueva entrega. hasta la próxima, bye bye